¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos al primer video del año 2019 Para este video quisiera recrearles este look que está súper hermoso Obviamente, como ustedes pueden ver, estoy muy diferente con esos súper mega aretes Pero sí, me gustó muchísimo como quedó, así que espero a ustedes también les guste Y no quiero hacer esta intro tan larga Uno de mis propósitos para este año es recortar muchísimo las intros Y hacerlas siempre, porque a veces, muchas veces, se me olvida hacerlas Así que, bueno, para no hacer esta intro tan larga vamos a empezar con el tutorial Espero les guste muchísimo Ok, caramelitos, para empezar con este tutorial vamos a hacer algo así súper bonito, súper fácil Como se están viendo en pantalla Para iniciar vamos a aplicar un corrector en nuestros párpados Para unificar el tono del párpado lo vamos a difuminar con una brochita, con el dedo, con una esponja Con lo que ustedes quieran y sientan que les queda más fácil Lo vamos a difuminar súper bien y eso nos va a ayudar a que la sombra se pegue muy bien al párpado Vamos a sellar este corrector con polvo suelto translúcido Pueden usar cualquier polvo suelto o una sombra de un color clarito Voy a usar este tono naranjita en la cuenca del ojo Este tono me va a servir como tono de transición Y vamos a aplicarlo cuantas veces creamos que es necesario en la cuenca del ojo Esto es para identificar el color dependiendo de que tan oscuro o que tan claro lo queremos Voy a tomar este tono que es más rojizo pero es de la misma gama Y este me va a ayudar a profundizar un poquito más y oscurecer un poquito más el look Lo voy a estar aplicando estos dos tonos Primero son mate y los estoy aplicando con una brocha para difuminar Para ir posicionando el color e ir difuminando al mismo tiempo Vamos a aplicar cuantas veces creamos necesarios hasta que lleguemos a la intensidad deseada Voy a pasar a este tono que es más rojizo con la misma brocha Y lo voy a estar aplicando justo encima para darle un poquito más de color a esta zona Para que se vea un poquito más diferente y eso también me va a ayudar a profundizar Como ustedes pueden ver voy aplicando desde el color más claro hasta ir oscureciendo A medida que va pasando el tiempo Voy a pasar con otra brocha más planita y voy a tomar este tono marrón Y lo voy a aplicar en el canto externo de mi párpado Y luego voy a pasar a difuminar las orillas para que no se vean líneas bruscas en el maquillaje Voy a tomar esta brocha que ya tiene... no es una brocha, perdón Es una sombra que ya tiene su propia brochita como para aplicarla Es como un marcador Pero es súper súper bonita Miren qué intensidad tiene esta sombra O sea, es súper bonita Lo único malo es que sí es un poquito difícil de aplicar como en las zonas donde hay más pequeñito Porque la brochita sí es un poquito gruesa Así que hay que tener demasiada paciencia Y aquí estoy organizando o arreglando bien como estas partes donde casi no pude llegar Y definiendo bien esta sombra con una brochita más pequeñita Miren qué color más bello El de esta sombra O sea, es divino Por esta sombra fue que quise hacer este look Pero sí está súper lindo Voy a tomar una sombra negra Y lo voy a poner en el canto externo Muy pegadito a las pestañas Y esto lo que va a hacer es ayudarme A que las pestañas se vean muchísimo más cargadas Y porque no voy a aplicar pestañas postizas Voy a pasar a difuminar un poquito esta zona Para que no se vea así nada brusco Sino que se vea un poquito difuminado Y que contraste bien con los otros colores Y aquí voy a pasar a hacer mis cejas Yo ya tenía una pigmentación que me había hecho Pero ya se me está cayendo Así que voy a hacer mis cejas con un tono marroncito Creo que estoy usando el trío de Atenea Así que lo voy a hacer normal Como siempre hago mis cejas Y voy a pasar a mi rostro Más adelante seguiremos con nuestros ojos Aquí estoy usando una base En barra Que la verdad No sé Tengo un... Este amor odio Porque se siente pesada Pero no cubre nada Es la primera vez que la estaba usando Pero no tiene tanta cobertura Como quisiera Así que bueno Voy a pasar a aplicarla Y voy a difuminarla Con una esponjita Dando toquecitos Ahora que estoy viendo el video No sé por qué se ve Que lo estoy haciendo tan brusco Pero de verdad Que no lo estaba haciendo tan duro Esta esponjita Ni siquiera se siente en la piel Es como si estuviéramos Con una almohada de algodón Súper bonita Y súper rico se siente Pero se ve Como si lo estuviéramos haciendo súper duro Voy a tomar un tono De esta base más oscuro Y voy a perfilar mi piel Aquí como ustedes pueden ver Estoy haciendo mi contorno súper marcado Y lo estoy llevando como Hacia la barbilla Esto me va a ayudar A darme un aspecto De más delgadez Y que los pómulos Resalten muchísimo más Y es lo que quiero lograr Con este maquillaje Quiero hacer un contorno Así súper dramático También voy a definir mi nariz Y vamos a difuminar de nuevo Con la esponja Que aquí ya estoy viendo Como si me estuviera matando Con esa esponja Pero de verdad Es que no me dolía nada No sé por qué En video se ve así Se ve que lo estoy haciendo súper brusco Pero para nada No me lastimé para nada Con la esponjita Aquí lo que hice fue Intensificar un poquito más La zona del pómulo Con Con el mismo Con la misma base Que estaba usando más oscura Y lo pasé a difuminar Para terminar nuestros ojos Apliqué un poquito de tono Marrón El tono marrón Que aplicamos En la línea De las pestañas inferiores Apliqué corrector amarillito En mis ojeras Para iluminar más Esa zona Y iluminar el pómulo Y lo estuve difuminando Con la esponjita A toquecitos Aquí voy a pasar Al contorno En Polvo Y Lo estuve difuminando Súper Súper Bien Aquí se me pasó la mano Porque era un contorno Nuevo Y no sabía que pigmentaría Tanto Entonces Le estoy dando así Varios pasones Para difuminar Pero una vez Me solté el cabello Quedó súper bonito Aquí estoy aplicando Un rubor Que me regalaron Que es como Rubor Iluminador Y pues No sé Pero Creo que se ve bonito Para Este look Pero no me gustó tanto Voy a pasar a aplicar Muchísimas capas De pestañina Ya que no tengo No voy a usar Pestañas postizas Y Lo que hice fue Es Como Intensificar un poquito Unas zonas Aplicar labial Del color de mi piel Iluminador En En Lagrimal Y Esos detallitos Que faltaban Y así es como quedó Este look Espero les haya gustado Ok caramolitos Espero les haya gustado Estaba súper fácil De recrear Este Maquillaje Lo estoy haciendo Con muchos productitos Que tengo nuevos Espero les haya gustado De ahora en el anteno No les voy a mostrar Tanto como marcas Sino más bien Como colores Para que ustedes Tengan una idea De que colores Pueden usar Y no tanto Se varían Como por las marcas Muchos me han escrito De que No siempre tienen Las mismas marcas Que es difícil De conseguirlas Si no están en Colombia Y tatatay Así que Lo que voy a hacer Ahora en adelante Es decirles Los colores Para que Se guíen más Por las tonalidades Y no por las marcas Espero les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse En mi carita redondita Que está saliendo Por aquí En la pantalla Y también No olviden seguirme En todas mis redes sociales Que en todo el video Estuvieron Por acá Arribita No sé si por acá O por acá Pero en todo el video Estuvieron también En la pantalla Más que todo En mi Instagram Por ahí ya somos Muchos caramolitos Y les estoy posteando Fotos Casi todos los días Así que vayan Y véanla Y no olviden Ver mi último video Espero les haya gustado Muchísimo Dale me gusta Y deja tu comentario En la partecita abajo Suscríbete a este canal Y nos vemos Para el próximo video Bye